El Instituto Tecnológico Perú-Japón ha organizado una campaña de vacunación antirrábica y de desparasitación, lo que nos parece muy muy interesante y beneficioso para la población de Chachapoyas. Veamos lo que el equipo de producción ha preparado en la siguiente nota. Uno de los principales peligros que acechan a las mascotas son las enfermedades virales, ya que pueden contagiarse en el día a día, durante los paseos o con la convivencia con otras mascotas. Enfermedades como la rabia pueden ser transmitidas a los humanos mediante una mordida. Es por ello que suele ser un requisito legal en algunos países vacunar a tu mascota periódicamente contra este virus. Dadas las circunstancias, el Instituto Tecnológico Perú-Japón organizó una campaña de vacunación antirrábica y de desparasitación. En este sentido, Producción Agropecuaria ha organizado esta campaña gratuita de vacunación y desparasitación, tanto para la parte canina como para la parte felina. O sea, se está vacunando contra la rabia y también se está desparasitando. La idea es que, iniciada esta actividad en esta Semana del Cachimbo, la podemos proyectar hacia la comunidad. Ahí está el doctor Valky Ventura, él es un médico veterinario y los estudiantes del quinto ciclo de producción agropecuaria. Miguel Castro además comentó que proyectan llevar esta campaña hacia los asentamientos humanos y hace un llamado a la municipalidad por si quieren sumarse a ella. Estamos proyectando campañas para los asentamientos humanos, tanto en Pedro Castro, en Colorado y poder cubrir toda esta área y eso se apoya. Si es que hubiese alguna municipalidad que necesitara estas vacunas, nosotros estamos prestos a donárselo. Esta iniciativa busca no solo proteger a las mascotas, sino también crear conciencia sobre la importancia de la vacunación y desparasitación para mantener la salud pública en óptimas condiciones. Un perro vacunado, un gato vacunado, tienen mayor seguridad, menos riesgo de que pueda transmitir la rabia o parásitos.